Buenos días, mi nombre es Elena Lacroix y como ya han dicho, el título de la tesis que estoy desarrollando se llama Anticonomentos de Canaria. ¿Sabíais? Bien. El director de la tesis es el doctor arquitecto Juan Rafael Geber y el objetivo de la investigación que voy a presentar es una relectura del paisaje de las Islas Canarias desde un punto de vista distinto al habitual. Lo que buscamos es la reactivación de edificios abandonados y de ruinas modernas y por lo tanto una reflexión sobre el patrimonio contemporáneo de las islas y una posible alternativa del turismo convencional. Para responder a estos objetivos lo que se propone es crear la idea del Antimonumento, definir este concepto, referida a estos espacios olvidados y en descomposición debido a su pérdida de fusión con el tiempo. Y al poner en evidencia estos paisajes en ruinas, se trata de rescatar y revalorizar estos lugares como elementos de identidad del territorio. La tesis, digamos, parte casi contemporáneo con una serie de fundamentos teóricos pero al mismo tiempo con trabajo de campo que se ha ido desarrollando y que luego nos permitirá llegar a las conclusiones que es el punto fuerte de la tesis que es la definición de este concepto del Antimonumento. Por lo tanto, voy a presentar ahora un poquito al mismo tiempo de teoría y de trabajo de campo. El estado de la cuestión, digamos, parte de dos temas distintos. Por un lado, sería el interés en la sociedad actual por el tema de los edificios abandonados y de las ruinas modernas. Y por otro lado, la toma de conciencia gradual que se ha experimentado en los últimos años sobre la consideración del mundo industrial como un contenedor imprescindible de la memoria del pasado, de un pasado no tan lejano, y que debe formar parte de nuestro patrimonio cultural. Con respecto al tema del interés por las ruinas modernas y los edificios abandonados, voy a empezar por encima y me voy a centrar, como decía, en la parte del pasado industrial de las islas, creo que es más conviviente en el coloquio que nos reuní aquí. Pero bueno, quería solo hacer algunos apuntes. Las ruinas han estado siempre presentes en la historia del arte, aunque su significado, digamos, ha ido evolucionando con el tiempo. Hasta el Renacimiento, por ejemplo, las ruinas son consideradas por su contenido cultural, pertenecen siempre a... son restos, digamos, de las civilizaciones antiguas y la manera de conocer nuestro pasado. Sin embargo, ya más cerca de la época contemporánea, las ruinas ya no son solo fruto del paso del tiempo, sino que tienen otras implicaciones como por ejemplo la crisis, el declive de la industria, o incluso el resultado de la guerra. Es muy importante en nuestro trabajo, en nuestra investigación, resaltar la figura de Robert Smithson, artista conocido dentro del mundo del land art, que produce un punto de inflexión con respecto a este tema de entender la ruinas. Robert Smithson, en 1967, escribe un texto llamado Un Tour por los Monumentos de Passage de Jersey, que es su ciudad natal, en el que se dedica a fotografiar, como vemos en la imagen, una serie de estructuras y elementos que están abandonados, y los describe como monumentos de la tubería, y los define, como vemos en el texto, como ruinas al revés. Esto es, todas las nuevas construcciones que finalmente se construirían. Smithson defiende que este tipo de ruinas, no son unas ruinas clásicas, sino que, más que simbolizar un pasado, se refieren casi más a una especie de futuro apocalíptico. En contemporáneo, además del interés que fue en el mundo del arte, digamos, la sociedad actual, la ruina y los edificios abandonados, han buscado mucha circunstancia a nivel popular, digamos, apareciendo temas como, por ejemplo, la exploración urbana, que consiste en la prospección de edificios, gente que entra intrusivamente y legalmente en estas estructuras por el mero hecho de disfrutar, digamos, de estos espacios, de fotografía, documentos de internet, hay millones de páginas, incluso actualmente bibliografía específica, gente que ha escrito libros a propósito de la publicación urbana. Al mismo tiempo, aparece también Rubin Bormer, que es un concepto que se refiere a un subgénero de fotografía específico ya, que se encarga de retratar el desasosiego y la soledad que producen este tipo de construcciones, como podemos ver a los demás. Me centro ahora en, como decía antes, el tema del pasado industrial de la cinta, ya que hemos considerado que es un momento bastante importante en el desarrollo del archipiélago, ya que tras la revolución industrial se impone un nuevo modelo de sociedad postindustrial que es en el que vivimos actualmente, que provoca un aumento del sector servicio en detrimento del sector industrial. Esta transición económica lo que produce es la obsolescencia de muchas estructuras que se quedan abandonadas y, por lo tanto, comienza un proceso lento de ordenamiento. Algunos de estos espacios, como vamos a ver a continuación, forman parte de la historia de un lugar y, sin embargo, se han quedado olvidados, como en el caso de nuestra isla. Francisco Suárez Moreno escribe un cuyo uso de la ecología industrial en la isla y dice, cito, La memoria histórica de un lugar lleva indudiblemente el recuerdo de la actividad industrial, los artilugios y obras en que se desarrollaron, porque ellos, integrados en el paisaje histórico, conforman igualmente las huellas del pasado. Lo que sucede aquí, esto lo indica Amara Florido, que también ha escrito sobre el patrimonio industrial en Canarias y tiene estudios muy exhaustivos sobre la industria en Canarias, y explica el desinterés que se ha producido hasta la actualidad por este patrimonio industrial, por el pasado industrial en las islas, ya que se han apreciado, en detrimento, digamos, del sector económico, del desarrollo que produce el turismo, que siempre se ha considerado mucho más importante que el que produce en su momento la industria. Y, sin embargo, como vamos a ver ahora, ha sido muy importante a nivel de infraestructura, de industria alimentaria, de comunicaciones y transporte, e incluso con la aparición de otras industrias, como son la salvación de pescado, fabricantes de conserva, etc. Voy a hacer una pequeña evolución y voy a poner algunos ejemplos que tienen ganas de ver de estos antiguos momentos a los que nos hemos referido. Con la aparición del Real Decreto en 1852 de Puerto Franco, que es el punto de partida del desarrollo del que queremos mandar, se produce la apertura al circuito internacional del comercio de la isla. Y esto trae un desarrollo muy importante, sobre todo a nivel de infraestructura que tiene que ver con el puerto, con el punto de avituallamiento de muchos buques. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un FARC situado en San Andrés, en la isla de Tenerife, o unas naves cartoneras también en el puerto de Santa Cruz. Al mismo tiempo, aparecen una serie de, sobre todo, empresas extranjeras en las islas, que necesitan una serie de infraestructuras y permiten el desarrollo, por ejemplo, a nivel hidráulico, como podemos ver en esta estación de bombeo de agua, llamada agua de escuela, impresionante, situada en el alto de la isla de Tenerife y en la parte baja de una cantidad. Al mismo tiempo, existen, además de los puertos principales, cuartos secundarios, en la isla normalmente de difícil acceso, a donde tienen que llegar las mercancías de estos puertos principales, por lo cual aparecen una serie de estructuras, como es, por ejemplo, este pescante, en el archivo, y la empaquetadora de plátanos, que permiten transportar la mercancía desde las grandes embarcaciones de cuadras de tierra. No sé si igual conocen también el pescante de Pihua, por otra escala mucho más impresionante, en la isla de la primera que sigue, ha catalogado un buen patrimonio de intupe. En un de esta época, que tiene ese también, tiene mucha importancia, por ejemplo, el cultivo de la suerte, y aquí tenemos un ejemplo, en el norte, en la isla de Tenerife también, de un ingeniero azucarero, con la zona en que está todo bien, y la zona de Chimenea que vemos en esta imagen. Hacia la primera mitad del siglo XX, continúa la expansión de las zonas portuarias, digamos, siguen apareciendo industrias, como podemos ver en este siglo de grano, en el cuarto de Santa Cruz de Tenerife, y al mismo tiempo, cobra mucha importancia, por ejemplo, el cultivo del caracol en las islas. Tanto en la isla de Tenerife, como en la isla de Tenerife, como en la isla de Gran Canaria, por eso hay una serie de otras galeras, de las cuales, algunas han sido reconstruidas, otras se han perdido, y actualmente, localizadas hasta ahora, porque este trabajo sigue en curso, pues, teníamos, por ejemplo, la favorita de la isla de Gran Canaria, que es Patentonada. Esta que vemos en la imagen, que es La Victoria, en Santa Cruz, en la calle de Tenerife, y muy cerca de La Victoria, se encuentra también la belleza, un edificio también impresionante, y que actualmente está acontalado, y con rebecaño en la pared porque se está cayendo, a pesar de formar parte del archivo del documento de arquitectura moderna. En este momento, comienza un turismo relacionado con, un turismo sanitario relacionado con la casa, los termales, y en lo paleario, del que todavía quedan algunos ejemplos abandonados, protestasias en la cifra, como vemos aquí, en el paleario de Santa Cruz de Tenerife, el paleario de Asuaña, en la isla de Gran Canaria, o el de los que resale en la gaita. Este último, tiene además, adosada, una empaquetadora, perdón, una botelladora de agua, que es la imagen que vende en la pantalla, perfece a la botelladora. Ya para terminar, durante la segunda mitad del siglo XX, se producen una serie de cambios más radicales, en el que el turismo cobra, como decíamos en principio, mucha importancia, es el motor de la economía canaria, y por lo tanto, casi toda la mano de obra se dedica al sector social. En este momento, la industria tiene totalmente su protagonismo, pero siguen apareciendo algunas industrias que tienen que ver, sobre todo, con el almacenamiento del pescado, de la salazón, como vemos en estos almacenes, o con los derivados del petróleo. Aparecen también nuevas industrias, como por ejemplo, la refinería Cieltero Carani, que está en la Argentina, que creo que nadie la conocerá, o la fábrica de hielo, que actualmente, este año, ha cobrado protagonismo por ser escenario de la película de Brad Pitt. A ver. Muy bien. Pues, como conclusión, como hemos visto, el anticonumento representa los nuevos espacios de extrañamiento, resultado de esta sociedad postindustrial. Son lugares en ruina y abandono, vestigios de nuestra civilización, que ya no tienen que ver con los sistemas de producción y consumo, que surgen a partir de la revolución industrial. Estas construcciones quedan obsoletas, como consecuencia del proceso de desindustrialización del mundo occidental contemporáneo, creando su función parada en el tiempo de forma más o menos abrupta. Mientras que el monumento se refiere a un ideal, o una antopía formada por el imaginario de los grandes acontecimientos de la civilización, el anticonomento del que nosotros hablamos, forma parte de una constatación de lo real, de una distopía que prefigura el colapso de los sistemas sociales y económicos. Y esta construcción del concepto de anticonomento que queremos proponer, supone la revalorización de las estructuras en desuso que son los resultados de estas transformaciones de la sociedad contemporánea, exponiendo su propio proceso de arruinamiento y convirtiéndola en objeto celestial. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos